Bueno mi gente y llegó el momento de buscar Otro proyecto para el taller En este caso ya lo habían visto Acababan de pintarle los compactos La vamos a estar sacando ahora Para llevarme la para el taller Y es la Civic EG Vamos a estar haciéndole El motor K20 Uno de los bloques John Raimi Y esta Volvo la vamos a estar haciendo All wheel drive Así que nos la vamos a llevar para el taller Para ir picándole lo que es la parte de atrás del piso Para instalar El bracket de S1 build De all wheel drive Y empezar entonces a ensamblar el motor Transmisión, etc Así que próximo proyecto Vamos de camino para el taller Vamos allá Bueno mi gente aquí estamos ya de regreso al taller Ya tenemos la Civic EG en el pino Esta guagua vamos a estar haciéndole All wheel drive como dijimos Vamos a estar ahora removiendo Todo el sistema de gasolina Que tenía Todo el tanque de gasolina Todo se va a estar removiendo Pues porque obviamente Ahora en esta área de aquí Vamos a estar instalando Lo que es el diferencial De all wheel drive Todo el kit que se le va a poner a esta guagua La guagua es de S1 build Vamos a estar removiendo Todo esto que tiene Ya que aquí va el brace De S1 build Con La base para los coilovers Etc Así que Vamos a desmontar la guagua Para entonces Este Continuar con este proyecto Se le va a estar montando también El mismo sistema de gasolina Que tiene mi carro En el baúl En el área de las respuestas Así que vamos a estar también Picando aquí el piso Para que se caigan las líneas De gasolina Etc Así que mi gente Vamos allá Vamos con la EG Vamos a empezar a picar Vamos allá Bueno mi gente Ahora aquí estamos ya Haciendo lo que son las marcas De donde vamos a cortar el chassis Si pueden ver Esto quedaría Algo aquí así Y esas marcas que están Vente para acá Esas marcas que marqué Para que ir al entonces aquí Lo que va a ser el paso De el diferencial Y Aquí es donde va El punto diferencial El bracket de diferencial agarrado Esas son las marcas que estamos haciendo ¿Por qué no se hizo el tamaño solamente de esto? ¿Por qué? Porque tienes que hacerlo Así ancho Para que el diferencial Entonces entre aquí La parte de atrás del diferencial Pero de ahí en fuera Eso es lo que vamos a estar cortando Y después aquí Cortaremos un espacio así Hacia arriba Porque aquí La bola del diferencial También entra hacia allá arriba Así que Vamos ahora A cortar Para instalar ya Entonces Lo que es el bracket Del diferencial Vamos allá Bueno mi gente Y así es la primera fase De montar el bracket Del diferencial Usted primero Mide y corta Y monta ese bracket Ya ahí al carro Y así se ve por el otro lado El primer corte Es para cliriar Lo que es el bracket Ya después de ahora Entonces Vamos a poner presentado El diferencial Para entonces ver Qué tanto tenemos que cortarle Aquí al piso Para cliriar Entonces lo que va a ser El diferencial Y el tubo de arriba Que es lo que nos va a estar Cogiendo el diferencial Así que Vamos ahora A presentar el diferencial Para marcar Y hacer el corte Entonces A la parte de arriba Del carro Bueno entonces Ahora Cogemos el diferencial Con un tornillo Para medir Lo que va a ser El espacio Que debe de cortar Hacia arriba Para cliriar Entonces Que el diferencial Suba Ya que aquí arriba Va El tubo Que agarra el diferencial Por arriba Y ya aquí Marcamos un más o menos Un poquito De lo que estaremos Cortando Al piso Para entonces Que esta parte de arriba El diferencial Cliré Así que Vamos a cortar Ahora Para que vean Bueno mi gente Y no hay marcha Atrás Ya está allí Tiene su diferencial Instalado Ya aquí Lo que nos falta Entonces Ahora es Hacer la base De arriba Con el tubo Así que Ya Está ahí Oficialmente Ya casi Casi Es All wheel drive Ya lo que nos falta Ahora es Entonces Vamos a estar Bregando ahora En quitar los Trailing arms De fábrica Para instalar Los trailing arms De all wheel drive Que como saben Pues la diferencia Es que aquí El buje No tiene centro Para el eje So Y el all wheel drive Si lo tiene Vamos a estar Quitando y removiendo Todo lo que era La suspensión De fábrica Del carro Para instalar Ahora todo El wheel drive Y con el Ford De aquí Para que el eje Pase por su centro Así que Vamos allá Continuamos Música Música Bueno mi gente como vieron ya soldamos el bracket Ya tenemos ya lo que es el bracket de arriba instalado Ya lo único que nos faltaría de este bracket sería soldarlo a la caja Pero eso lo vamos a hacer por último Vamos primero a dejar todo medido Vamos ahora a quitar los trailing arm Ahora si los vamos a quitar Para entonces instalar todos los trailing arm y los ejes Después que tengan todas las medidas cogidas Entonces sueldo a la caja Así que vamos allá, vamos a volver con los trailing arm Bueno mi gente ya aquí tenemos los forges de los coilovers instalados Y aquí para que vean la diferencia Estos eran los bujes que tenían Que aquí en el centro pues tiene una tuerca fija Para apretar lo que es la caja de bolas Y aquí ahora nos va a entrar lo que va a ser el eje de los overdrive Y también vamos a estar instalándole unos tow y camber ajustables de S1 build Ya que los que tenían eran de bushing Y ahora vamos a tener aquí los helicales Que esto es lo nuevo Es de los más modernos que hay Ya que no hay bushing que se rompa ni nada Esto es un helical Él se mueve ahí dentro de una bolita Así que vamos allá Vamos a estar montando ahora los trailing arm Vamos a pasarle los bushing Y los trailing arm viejos a los nuevos Para entonces instalar ya lo del wheel drive Vamos allá Bueno mi gente Y aquí estamos ya con la EG casi casi terminada Por lo menos lo que es la suspensión de atrás Ya tiene su crossmember instalado Ya tiene el diferencial instalado Ya tenemos el tubo de arriba soldado Lo que nos falta solamente es soldarlo al chasis Que es lo último que vamos a hacer Pero ya tenemos los ejes instalados como van Ya tenemos toda la suspensión Los discos, los frenos Ya tiene su freno completamente instalado Así que ya esta guagua casi casi corre Obviamente pues no tiene motor Le vamos a estar haciendo el motor Aquí como les dijimos Un motor de los de Raimi Vamos a estar ensamblándolo ya la próxima semana Estamos en falta de unas piezas y ya Le montamos unos cambers S1 Bill Le montamos los tows S1 Bill Le montamos el fork de atrás S1 Bill Ya lo que nos falta solamente es Que el cliente me traiga los espárragos Para montarles espárragos largos en la parte de atrás Ya que para ir para la pista Necesitamos espárragos largos Este LSA se lo podemos estar también cambiando Porque estas LSA tienen los bushing medio rotos Pero de ahí en fuera Ya así luce La EG Completamente ya All wheel drive Ya de aquí lo que nos queda es entonces Que nos lleguen las uniones 13-10 para ella Ya que no voy a pasar más dolores de cabeza Con Cardan Vamos a hacerlo 13-10 de una Ya que es una guagua Que tiene fuerza Ya de esta guagua Había corrido 9-7 De K20 So que mi gente Nada Esto será todo por este video Ya vieron el proceso En una EG De como hacer la all wheel drive Próximamente Vamos a estar bregando también Con el Acura RCX Que estamos haciendo K24 El Acura RCX base Y pronto 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 Ya nos tiene que estar llegando también El Cardan de mi carro Con las uniones ya 13-10 Para montar mi carro entonces E irnos a la pista con el heredero Así que mi gente Eso será todo por este video Gracias por seguirle Nuestra página Prestige Performance Instagram Facebook Prestige Performance Así que mi gente Eso será por este video Hasta la próxima Describete Aperta Será que estás buscando Nuestra página Paraнет Por Insert Fiscal Aperta Debe Medica Y Endra Gracias.